Brrrr, jaja, anual, anual, real hasta la muerte baby, uah ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Giselle, mi nena Tú eres una yaga, y tú eres mala Baby no te vayas, ándame Tú eres una yaga, y tú eres mala Baby no te vayas, ándame Sé que me extrañas Tú en mi cama, baby tú eres mala Tú en mi cama, baby no te vayas Debórame, uah ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Uah, ¿qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo, pa' ya Ven con tu amiga, pa' acá Rebota esa nalga, pa' acá Y nos vamos, nos comemos, allá Yo voy con el diablo, allá, pa' allá Baby ven con tu amiga, pa' acá, pa' acá Rebota esa nalga, pa' atrás, pa' atrás Ven con tu amiga, pa' acá Baby no te vayas, ándame Másame, vale una llave, y tú eres mala Baby no te vayas Másame, oh, 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 oh Baby no baila Oh, 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 oh Diablo es mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y el cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre la hacemos pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto me hago esquimar Y con la peli yo voy pa' encima Y me dice que rico tú me lastimas Uh, ah, sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una llave, y tú eres mala Baby no te vayas Másame, baby tú eres mala Tú no es mi cama Baby no te vayas Demórame, oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uh, ah Maravime sin tirarlo y tocarle lo iluminati Brr, anual Cuba, Cuba Bebecita Bebecita